Música Continuamos con más de Entre Noticias hoy en un programa especial dedicado al hígado seguimos en compañía de la señora Lucy Dajer, hepatólogo, también de la señora Rosana Zambrano, gastroenterólogo y con ellas pues por supuesto estamos conversando sobre el hígado y dejamos una pregunta abierta en el segmento anterior ¿Qué tan importante es la alimentación para nuestro hígado? Es sumamente importante, realmente los estudios ya han demostrado cómo puede una persona mantener una vida sana y mantener su hígado sano La dieta es sumamente relevante para cualquier funcionamiento de cualquier órgano tener una dieta balanceada, rica en vegetales por lo general hacer 6 comidas al día, 2 meriendas y 3 comidas fuertes y que los alimentos sean variados variados en el sentido de que contengan un adecuado nivel de proteínas, carbohidratos y vegetales por lo cual el paciente debe estar muy pendiente de su dieta más aún si es un paciente que pues tiene una enfermedad hepática subyacente otra cosa que está demostradísimo es que hacer ejercicio es importantísimo para la salud hepática entonces se le recomienda normalmente al paciente que realice aeróbicos o caminatas 30 minutos diarios por lo menos 5 veces a la semana y hay un mito, muchos pacientes llegan a la consulta preguntando si pueden tomar café o no pueden tomar café y eso es algo que ya está demostrado de hecho las guías europeas y americanas ya han hecho estudios acerca de la importancia del tomar café para la salud del hígado y se recomienda que 3 tazas de café al día es excelente para la salud hepática incluso los médicos en sus recetas lo anotan poner 3 tazas de café al día es como una... café fuerte, disculpa que te interrumpa cualquier café con cafeína, sin cafeína, guayoyo 3 tazas de café disminuye la inflamación del hígado y el riesgo de progresión a cáncer de hígado lo reduce, no lo elimina entonces café es importante sin azúcar sí, con stevia o cualquier edulcorante otra cosa que está demostrado también que es importante para la salud hepática y gastrointestinal es el consumo de probióticos por ejemplo el yogur es una buena fuente de probióticos el paciente debe incorporarlo a su dieta bien sea preparando aderezos para ensaladas o tomándolo en las meriendas y es excelente la cúrcuma que hoy en día ha demostrado tener ser buena fuente de antioxidantes y es una especie que la podemos conseguir en los mercados también es recomendable utilizarla en la preparación de los alimentos porque tiene efectos antiinflamatorios y anticancerios que no se pudiera digamos recomendar en los pacientes y en ningún paciente es el tabaquismo el tabaquismo se ha visto asociado a un aumento de la fibrosis hepática si es un paciente que quiere mantener una buena salud hepática está proscrito el cigarrillo por acá yo tengo algunos aceite de oliva para los problemas del hígado alcachofa decocción de dientes de león o también infusión de dientes de león y también infusión de salvia té verde para proteger el hígado bueno el té verde hay casos registrados de hepatotoxicidad las hierbas no sirven para el hígado sí yo diría no existe realmente el concepto de hepatoprotección el café reduce el riesgo los probióticos modifican la flora intestinal y el futuro está en modificar la flora intestinal para prevenir enfermedades el yogur o los probióticos habituales que se utilizan en las diarreas también son recomendables la cúrcuma hasta ahí llega la evidencia científica que si el aceite de oliva que si el diente de león que si la raíz de onoto son mitos realmente la situación está muy difícil y ahorrese el dinero en toda esa cantidad de hierbas porque superior a todo eso pues como dijo la doctora Roxana es el ejercicio el ejercicio es muy importante una vida activa una alimentación saludable como para todas las enfermedades por acá ¿qué tiene que ver nuestra piel nuestros ojos y los tobillos con respecto a los síntomas de algunas de estas enfermedades hepáticas? es un síntoma frecuente que los pacientes que tienen enfermedad hepática tengan edema o hinchazón en los tobillos porque resulta que el hígado es una fuente importante de proteínas entonces de alguna manera estos pacientes pueden tener edema en miembros inferiores y eso nos puede alertar de que hay una enfermedad hepática sin embargo esto no es solamente del problema hepático o sea hay otros problemas como el riñón y el corazón que también pueden causar edema en miembros inferiores las enfermedades del hierro como la hemocromatosis puede dar una coloración oscura en la piel uno ve a un paciente con hemocromatosis es un paciente con una cara oscura aterrosa marrón y es importante que cuando usted presente estos síntomas hinchazón en los pies o en los tobillos vea que su abdomen también está prominente o que tiene líquido o vea una coloración itérica o amarilla en la piel en las escleras una coloración oscura manchas oscuras en la piel vaya a su médico pues no solamente son enfermedades hepáticas las que las pueden ocasionar sino otro tipo de enfermedades se puede confundir se puede confundir es el diagnóstico diferencial uno ve un edema de tobillos y debe descartar enfermedades cardíacas renales y hepáticas resulta que hoy bueno nos invitaron a una parrilla comimos carne comimos pollo ensalada yuca tomamos y bueno una cantidad de cosas que suceden cuando uno le invitan a una parrilla pero resulta que yo me siento súper pesada me cuesta digerir la comida tengo una mala digestión esto me pasa así coma un pedacito de pan bueno voy a evitar comer esto voy a evitar comer aquello pero que es lo que me como me cae mal y me cuesta digerir siempre me inflamo me siento mal y entre otros entre otros síntomas hay que tener o prestar atención a eso no es un síntoma específico de enfermedad hepática puede estar el paciente con esos síntomas de distensión abdominal debe ir al gastroenterólogo puede ser desde colon irritable puede ser mala digestión por un problema pancreático puede ser intolerancia al gluten también que produce distensión abdominal son muchas las causas y es el primer motivo de consulta para el gastroenterólogo los gases después de una comida sí e incluso se ve que este tipo de síntomas después de uno ingerir una dieta copiosa en grasas y comienza a tener distensión dolor pesadez las litiasis vesiculares deben ser estudiadas porque la salud de la vesícula pudiera estar afectada que es lo que se llama cálculos vesiculares el paciente come una gran cantidad de comida inmediatamente siente pesadez distensión entonces hay que descartar cómo está la vesícula que es agradable sentirse así en una reunión pues familiar o de amistades ahora vamos a enumerar entonces 10 síntomas de que estamos padeciendo de alguna enfermedad hepática ok 5 y 5 5 y 5 el más alarmante y el más evidente es la ictericia el estar amarillo comenzarse a notar ictericia en esclerótica y en la piel eso es algo que a cualquiera lo alarma y en general la población ya está educada y sabe que si se pone amarillo es que el hígado está fallando lo otro es lo que estábamos hablando que comienzan a hincharse los pies el abdomen comienza a llenarse de líquido eso es otra cosa lo otro es que el paciente tiene fatiga y debilidad es un síntoma muy en específico no solamente va asociado a enfermedades hepáticas pero los pacientes con hepatitis o cirrosis comienzan a tener fatiga y comienzan a deteriorar la actividad cotidiana que realizan y no se sienten bien se sienten cansados lo otro es que pudieran tener sangrados en encías sangrado nasal que es lo que se conoce como epistasis y borragia porque las plaquetas disminuyen como causa de un mal funcionamiento hepático y lo otro es que pueden orinar oscuro que es lo que se conoce en términos médicos como coluria van 5 llevo los 5 yo creo que van 5 el otro síntoma es encefalopatía hepática el paciente eso va desde un estado de confusión empieza con insomnio el paciente empieza a hablar lento a caminar lento y finalmente eso puede progresar a somnolencia y coma el paciente entra en lo que llaman un coma hepático la encefalopatía hepática es recurrente una vez que da una vez puede dar otra vez y otra vez y otra vez y eso traduce de que la enfermedad hepática está avanzada el tratamiento es con lactulosa la lactulosa es un medicamento un jarabe muy dulce que acidifica las heces baja la concentración de toxinas de amonio y pues estas son eliminadas por las heces es un elemento importante y recientemente hay una droga que se llama rifaximina por ejemplo la lactulosa yo sé que hay mucha gente preguntando sobre encefalopatía la lactulosa ayuda a controlar el episodio agudo de encefalopatía el paciente empieza a ponerse en cámara lenta hasta que cae en coma el dar seguido lactulosa hasta que el paciente evacue una o dos veces al día puede mejorar la encefalopatía pero hay una medicina un antibiótico no absorbible que se llama rifaximina a una dosis de 1200 miligramos es bueno para la parte aguda ayudado con la lactulosa pero la rifaximina lo que hace es que evita que el paciente vuelva a caer en encefalopatía y encefalopatía a esa dosis el paciente la debe tomar de por vida para prevenir la encefalopatía esta encefalopatía tiene una forma de presentación aguda que mejora con moderán y después uno pasa al paciente perdón con lactulosa y uno pasa al paciente a rifaximina de por vida y existe una forma crónica las neuronas se endurecen y es como un alzheimer ya el paciente tiene una forma crónica y pues por más medicación que se le coloque el paciente pues no regresa queda en un estado de letargo crónico bien nos vamos a ir a una pausa y ya venimos para seguir hablando sobre todo pues de estos mitos en relación a las causas y también a la alimentación que hay bastantes preguntas a través de la cuenta de twitter ya venimos con más y Gracias por ver el video.